En presencia de los representantes de las VCH, CLP, PSUV, clase trabajadora y partidos aliados que hacen vida en el estado Anzuategui, fue llevada a cabo una asamblea para evaluar estrategias que permitan activar la constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro. El encuentro liderado por el gobernador Nelson Moreno fue celebrado en las instalaciones de PBB Sagaz Anaco. Nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros estamos en el día de hoy evaluando el concepto que está manejando el presidente sobre la constituyente y creemos que es uno de los caminos necesarios para alcanzar la paz en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, con su capacidad, su experiencia, con su sabiduría, con su posición vertical y firme, ha llamado al pueblo en general a constituyente para refundar los poderes establecidos, para ir a un proceso donde se profundice mucho más la democracia, el socialismo y la revolución. Nosotros en este momento, con el llamado a constituyente, estamos cerrando el paso a los violentos, a los terroristas, a los fascistas. Estamos aquí, en primer lugar, para decirle a nuestra militancia, al pueblo de Anzuategui, al pueblo de Venezuela, al compañero Nicolás Maduro, que estamos trabajando por la paz, que nosotros somos la guía, la orientación, seguimos las orientaciones que usted, compañero presidente, viene trabajando, que es la profundización de la paz y la tranquilidad de la familia venezolana. El alcalde revolucionario, Daniel Aro Méndez, en compañía de las autoridades de la Alcaldía Bolivariana de Freites, acudió a la actividad para dar un respaldarazo a la iniciativa del Ejecutivo Nacional por preservar la paz y tranquilidad en toda la nación. Gracias a la Organización de la Fuerza Combativa, es posible seguir consolidando las políticas enmanadas por el presidente obrero para contribuir con el reimpulso de la revolución bolivariada. Juntos consolidamos la patria indestructible. ¡Que viva la revolución! ¡Que siga revolución! ¡No podemos dejar que vuelvan! 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 ¡No podemos dejar que vuelvan!